H y y y y Gracias por ver el video. 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 No, tú sabes que ese es una cosa que de que yo tené mi espíritu, reclamé para yo servirle. Me presenté una ola. Si yo no voy a hacer ese, donde que yo voy a servirle, no puede coger carga. Pero si yo voy a hacer ese, puede coger carga. Por eso, donde quiera que yo voy, tenemos altada, tienes que tener ese ahí. O sea que, un ejemplo, tú no vives aquí, donde quiera que tú vives, aunque sea de madera, tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Si tú no lo haces, ¿qué sucede? No, si yo no voy a servirle, como yo no te voy a servirle, ¿qué me reclama para servirle? Guau. O sea que, hasta en eso, todo eso que tú tienes ahí, tiene un significado. No está ahí de que de la nada. Mire, mi amigo, si tú crees, yo te voy a decir algo, tú vas a creer lo que te voy a decir. Claro, mi hermano. Porque yo no me gusta hablar mentiras. Ajá. Tú ves ahí, tienes dos, pues, para entrar ahí, para entrar ahí. Sí. Ahí, ¿dónde que él está? A la baña. Ajá. Él me da la ola, tienes que hacer una puertica para que la gente no se van a entrar ahí. Espérate, espérate. O sea, enfrente, enfrente a la puerta, donde están los dos. Mire, ahí, ¿dónde que está ese ahí? Ahí. Ajá. Ok. Ahí tú tienes que hacer una puerta. Sí, ahí yo tienes que hacer una puertica ahí para la gente no entrar ahí. Nada más soy yo de tener que entrar ahí. A una gente de confianza, que se ve conmigo, es un blujo de confianza, yo puedo entrar ahí. Guau. No sé, ese no es para cualquier agente. Señores, nos estamos refiriendo a esto, escúsenme. A esto nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de aquí, este es el templo. ¿Qué significado tiene eso, Betén? Ese significa, cuando tú vas a la iglesia, tú no ves un trono, un trono que tiene. Ajá. Ese igual, depende de lo que tú estás a servir, el poder que tú tienes. Sí. Te da una ola para tú hacer ese, donde la gente que sepa de verdad, de bujería, de como de religión nosotros estamos. Ajá. De si él sabe de ese, de que él llegue a un sitio, que él vio ese ahí, que él tiene que dar un respeto. Tiene que respeto. Tú estás andando por liño, tú estás andando por rega, tú no estás inventado. Ah, ok. O sea que, normalmente, esto, este templo que está ahí, eso es como la parte sagrada de, de, de este altar. Sí. Aparte de todos los santos, de todos los seres, esto es como un respeto. Sí, eso es un respeto para todos, para todos los que están ahí. ¿Y qué, qué tipo de preparación debe haber ahí? ¿Hay una preparación espiritual aparte de, de, de lo que se ve físicamente ahí? Sí, porque directamente, es como que ese tiene un cabecilla. De la baña espiritual, tiene un cabecilla, es igual a con nosotros, es igual a que tuvo un cuatela, ¿no es verdad? Ajá. Tuve una fortaleza, tiene, ¿entiendes el jefe? Sí. Tiene un jefe fuerte, tiene uno más, es igual a con la baña emiteria, ¿tú me entiendes? Acá en los emiteria hay uno que tiene que ser más fuerte que otro, que tiene que dar la ola con la gente, que te explicó cómo es, vamos así, 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 para que te explicarte, e igual es así, cuando tú vas a la iglesia, ¿qué tú ves? ¿Qué tú lo viste? ¿Tú no lo viste en una baña así? Hay un templo así, sí, a donde se siente el pastor, que no es cualquiera que puede llegar ahí. Sí, es así que yo tené ese. Pero tú no lo pusiste así de la nada, tú lo pusiste a través de una revelación que tú tuviste. Sí, a través de una revelación. Un ser vino y te dijo, tú tienes que hacerme eso. El sueño, el sueño. Yo estaba joven, mi país, yo estaba haciendo un prije, matando un par de animales, vacos, puestos, chivos, haciendo una fiesta. Ajá. Y entonces viene, tú sabes que ese significa de mamá en mi país. Sí. Yo me acoté, viene una gente que me dice, yo te voy a dar esa carga para tu responsable esa rama, pero antes de que tú vas, tú hiciste la rama, si tú sabes que tú no vas a hacer ese ahí, esa trona ahí, no puedes coger esa carga. Y entonces yo le dije que sí. Antes de que yo estaba en mi país, tú vas a mi país ahora, tú llegues de mi atala, tú vas a ver que yo tenía uno así mismo. ¿También allí en Haití? Sí, allí en Haití. Pero no es igual como ese, pero yo le hiciste como quieres. Ajá, sí. ¿Ok? Pero si yo iba a un sitio, yo te vivía en Campo Nuevo, yo no hiciste, pero yo puse una mesa. Yo puse una mesa ahí, yo puse mi velón encima de él, me puse mi cuadro encima de él, para que de que abajo la lama, porque así que me explicaste. Y por eso es que yo hiciste ese ahí. Y después que yo hiciste ese ahí, yo me dejé ese vieta ahí, la gente se pasó ahí. Me ha costado hace tiempo, no sé cuántos años me dice a mí, tener que puse una puerta ahí para que la gente no se pueda puse ahí. O sea que no es cualquier gente que va a poder pasar ahí. No, no es cualquier gente que pueda pasar ahí. Ok, señores, ya para que ustedes puedan entender, ese trono ahí es simplemente para Betén y una gente que sea de confianza. Una gente de confianza, una gente que sabe de lo que están haciendo. Igual tú puedes ver que una gente viene ahí, un blujo que viene ahí, yo después no siente ahí. Si tú sabes de qué tú estás, tú vas a ver que es un valor. Que tú, sí, ¿verdad? Ok. Es un valor de la escritura, del corazón. Sí. ¿Tú me entiendes? Que tú sientes ahí, tú puedes hablar, tú puedes decir lo que tú quieras ahí. Sí, porque es igual a como tú vas a una iglesia. Cuando el padre está hablando, tú no tienes que tener un trono ahí para que se habla, para que se explique las cosas. Es por eso que yo tengo ahí, es igual a como yo tengo eso. Yo no tenía por luz, no porque yo me gusta. No porque yo me gusta que yo he hecho eso. Sí. De la otra, sí, yo le hiciste de por gusto porque no la virgen que me mandaba a hacer eso. Pero yo estoy aquí, depende de la Villa Vialta de Gaza. Y entonces yo hiciste esa digrecita ahí. Oh, allí, sí. Sí, yo para poner un cuadro de él, pero ese que yo hice de luz. Pero ese que yo lo hice por obligación, me da la ola para yo hacerlo. Ok, sí se puede y podemos saber, ¿qué tipo de espíritu comanda ese trono ahí, Betén? Bueno, mi amigo, tú sabes, de la baña de espíritu hay macho, hay M, hay M. Sí. Igual, tú ves una cruz ahí. Sí. ¿Tú ves una cruz? Sí, claro, sí. Ok. ¿Qué significa ese? ¿Cómo tú me ves de que yo andaba? ¿Dónde quieres que tú me ves? Tú me ves que yo tengo una cruz encima de ti. Tú tienes tu cruz encima de ti. Ok. Esa cruz, para la gente que sepa, para la gente que sabe qué significa esa cruz. Ajá, ¿te escuchamos? Sí, te escucho. Para la gente que sabe qué significa esa cruz. ¿Dónde es que tuve la cruz? En cementerio. Una ligresa. Ok. Ahí que tú ves la cruz, después en ese tú no ves una cruz, se fíjate. Una gente que usa la cruz, que tiene que saber qué significa una cruz para usarlo. Pero no cualquier gente que puede poner una cruz. Si tú no tienes cantidad de años, que tú no puedes poner una cruz encima de ti. ¿Qué significado especial tiene eso? ¿Qué significado especial tiene eso, vete? O sea, que yo, un ejemplo, yo no soy de la brujería. Yo no puedo engancharme una cruz así fácilmente. No, depende del año que tú tienes. Ajá. Depende del año. Sí. Tú puedes usar una cruz. Pero si tú no tienes años, te escucho, tú ves, hay muchachos, niños, la gente se puso una cruz encima de él porque no sabe qué significa eso. No tienen el verdadero sincretismo de eso. Ok, sí, porque tienes que tener años para poner una cruz encima de él. ¿Tú me entiendes? Es así. Tú ves esa pala. No cualquier pala que están ahí. Es una pala preparada. Una pala de verdad. ¿Tú me entiendes? Es un palo preparado. Es un pala preparado. Vete, pero podemos indagar un poquito de que tú nos expliques con tu conocimiento qué significado realmente tiene esa cruz. Bueno, mi amigo, yo no hablo mentiras. Y tú sabes que yo no me gusta hablar mentiras. Ajá. Yo le hice una pata, pero yo no pensé todo. No, no de todo el secreto, una parte, exactamente. Sí. Ya yo te explico una pata. Sí. Pero yo no voy a explicar todo. Ah, no voy a explicar más. ¿No? Ok. Quería preguntarte algo. Ok, ya que tú no puedes explicar lo de la cruz. Discúlpame que yo entre de una vez así a fondo. Sí. Pasó una situación. Tu esposa se vio muy afectada de salud. ¿Tú puedes explicarnos qué fue lo que sucedió? Bueno, tú sabes que directamente, yo lo voy a explicar un chin, pero yo no voy a explicar todo. Ok. Tú sabes que hay cosas que uno no se puede hablar. Ajá. Hay cosas que uno tiene que tener en el callado. Sí. Directamente, tú sabes que yo me moví mucho. Tú sabes que yo estoy de la baña de espíritu. Yo tenía que buscar otra fuerza a otro sitio. Yo tenía un contrato, un contrato con un santo que se llama Gran Santana. Gran Santana. Y entonces, me tenía tres años, como mitad de mi país, yo no pude ir. Yo me mandé a la mujer mía. Pero después la mujer terminó, hace lo que él va a hacer allá. La mujer no quiere subir para acá directamente, para venir a Santo Lomén. Que él pasó en Puerto Princesa, para caer en Yacmela, para hacer lo que él va a hacer allá. Después para subir para acá. Y entonces, cuando la mujer llegué en Puerto Princesa, directamente en la estación Ocapa, en la palada Ocapa, y cogí una guagua para Pechón Vila. Y la guagua que él lo cogí fue llevarle del barrio Babecú, del grupo Babecú. ¿Al barrio de la gente que es kidnappin? Sí, la gente que es kidnappin, la gente. ¿La gente que secuestran? Sí, la gente que secuestra a la gente. O sea, el vehículo se dividió, la guagua. Sí, se dividió la guagua. ¿Y cogió pan de barbecue? Sí, cogió pan de barbecue, en el barrio de barbecue. Directamente, cuando la mujer llegó ahí, que él vio que están ahí, vio todo eso armado. Y entonces ahí dice la mujer, vamos a hablar a las 12 de la noche. Y entonces ahí la gente se coge miedo. La mujer me se coge miedo, porque la mujer no puede hacer mala sangre. Que tampoco no puede coger un insulto, de que él se coge insulto, no se siente bien. Y entonces ahí la mujer, no es él solo que están ahí. Él está con Sandra, él está con otra gente allá en Bucachita, que está con él. Gente de aquí también. Sí, gente de aquí. Y de ahí la mujer, ya tú sabes, la mujer se quedó sin hablar. Y entonces, de que las 12 de la noche, ellos van a beber, a gustar, después van a venir a hablar con ellos. Pero después ellos vienen por la mañana, de que ellos, ¿cómo dicen? Ellos hieren, hieren. Ellas dicen que tu mujer hieren. Sí. ¿Sintieron un bajo en ellas? Sí, de que ellos hieren por ahí, saca ellos ahí, saca ellos ahí, porque ellos hieren ahí. Y entonces sacó ellos ahí, ahí se salvó la mujer. Y después la mujer fue para ir a comer, pasó en Chonvila allá arriba, para caer en el campo, para caer en perredor ahí. Y la mujer se subió y contamos un paquete de problemas en camino. La mujer está enferma, pero en el nombre de Dios estábamos cooperando. Beten, pero ¿tú crees que eso que sucedió en ese momento fue que se lo planearon a ustedes? ¿O fue a la suerte así? No, no, no planeé, porque de él también tú sabes que, hay gente que están trabajando, ¿qué te vio ahí ahora mismo? Y yo puedo tener un trato con la gente en la cajetela trabajando, y entonces, ¿qué te vio ahí? ¿Qué vio tú vas de un blujo, te llevas también el blujo? Sí. Y entonces ahí, si el blujo puede hacer lo que él puede hacer contigo, este puede hacer lo que él va a hacer contigo, pero si no se puede, ¿qué te va a retirar? Pero si la mujer no tiene, si no le hay espíritu, como que la mujer no te va a volver a respirar encima de la tierra. No era nada más, no era nada más, tiene una mamboza también que vive en un cachito ahí, que estaba con él, con su hijo, con su marido y su hijo, de él hasta ahí que va a matar tú. o sea que había gente dominicano de aquí y estaban allá y cuántas personas eran en total cuando los secuestradores lo agarran a ustedes una camioneta de gente hay gente yo creo que hay gente que pasó también nosotros de verdad nosotros no somos ricos pero nosotros tenemos espíritu de verdad tienen seres ok entonces cuando esos barbecues y su gente agarran a tu esposa y lo sueltan porque supuestamente ellos dicen que ya hay días donde la soltaron la sueltan ahí mismo o la llevan a un lugar ahí mismo que lo suelten en un lugar y donde ellos hacen ese tipo de cosas en Puerto Príncipe en Puerto Príncipe en Pechón Vila en Delma en Delma wow 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 y cuántos días duraron ellos presos ahí no una noche pasó una noche ahí vete y en ese momento llegaron a pedir rescate se comunicaron con ustedes cómo fue ella no pudo bueno yo hablo con él cuando él salió allá él me habló conmigo cuando él llegué en la palada en Puerto Príncipe para coger una guagua para ir a Pechón Vila ahí yo comunicaba con él pero después yo estoy llamando a él a que no me comunicaba él me dijo no yo te visita ahí yo no puedo hablar hablamos mañana y entonces ahí yo estoy da la mente y rompemos la cabeza tú sabes que esa vaina está fuerte allá y estoy prendiendo vela ahí con los mitere ahí ya vemos donde que él salió también no tan chiquita esa mujer no tan chiquita ahí y se mueve el Dios lo va a ayudar se salva a ella o sea bueno señores escuchen bien para que ustedes vean que cuando tú sales para que la gente puedan entender la esposa de Betén fue a un compromiso allá donde Gran Setán ¿qué pasa? ella pasa a Puerto Príncipe cuando ella llega a Puerto Príncipe ellos parece que tienen personas vigilando y dicen ah mira hay una cuanta gente entonces ellos lo agarran y en el momento que ellos agarran la camioneta es que ellos están armados y dicen el chofer no dale para acá no el chofer le subió la gente directamente llévalo del grupo el barbaco directamente wow señores la gente que van a Haití para que tomen mucho cuidado en ese asunto oigan bien cómo son las cosas sepan bien cómo ustedes se van a montar en los lugares no es así sepan bien cómo ustedes van a andar porque mira esa es una persona que es de allá y mira lo que le sucedió o sea yo pensé que ellos le hacían eso nada más a los extranjeros no esa gente hace la cualquiera es de los angeles como es de los angeles hasta la gente que está viniendo carbón esa gente está en ese costado ¿en serio? no como en serio no cuanta que está buscando y cuando cuando ellos hacen ese tipo de cosas ¿qué hacen? ¿le piden dinero a la familia? sí pilló dinero a la familia si no mataste que te pilló dinero a ustedes oye tú no sabías me hagas oye secuestraba un hermano mío pilló 2 millones de dólares mexicanos 2 millones de dólares mexicanos se pilló a un hermano mío Beten pero ahora yo te pregunto ante la cámara y en verdad tú querías vivir a Haití con todo el que está así Beten no pero tú sabes dónde que yo voy a vivir no hay de esas no hay o sea que en el jueves otro sitio pero nosotros vivimos en Jacomela Jacomela Mago Ocai no hay de esas pero de que tú llegas ahí si tú no te conozco si tú estás en baña mal hecho te mataste ¿me entiendes? te vas a dar lo mismo nosotros la gente agarras a usted te mataste ahí no atraman de eso esa gente no o sea ok ustedes oye si tú tienes dinero tú estás en buena condición trabajando tú viajas en Portoprense en Portoprense comunicamos con otra gente te agarras te encaminas en Portoprense para hacer contrato aquí para quitar el dinero wow así mismo eso pero y qué qué es lo que sucede que realmente allá donde ustedes viven no pasa eso cómo 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 se logra controlar de que los bandidos no lleguen allá a Jacmel pero hoy esos lugares tú sabes que hay dos entradas oíste hay dos entradas hay dos entradas de de Portoprense a Leo gana a Jacmel hay un entradas de Pechonville a Salier Siguén tú me entiendes pero de que tú entras ahí lo que se tiene gente que está en grupo ahí de que tú entras ahí la gente está mirando chichando a ustedes tú me entiendes si está pasando algo ahí usted tiene un grupo ahí y agarrar todo y llevan a otro país ellos lo que está preso es lo que se muere o por eso no pueden entrar y tú puedes dure un día y dos días tres días como quiera que te vas a agarrar y cómo cómo tú logras entrar a Haití Betén cuando tú vas y no tú no pasas esos lugares no hay veces cuando el país está más buena yo me paso en Ximani pero cuando el país no estaba buena yo me paso en Pedernales en Pedernales señores valga la redundancia que se sepa Betén está legalmente aquí en el país Betén paga sus impuestos paga todo lo que tenga que pagar y tiene su pasaporte al día ya ustedes saben Betén vamos a hablar un ching de gaga hay que hablar un ching de gaga sobre no pago un peso no la mujer salió con toda su gente que está con él no pago un peso yo no hablo mentira no pago pero cuando ella logra comunicarse llorando contigo tú tuviste tiempo de aprender y hacer lo que tú tenías que hacer cómo es que yo no aprendí pero ella el diablo está conmigo amigo oye amigo ahora mismo yo te voy a decir algo si tú ves amigo mío de verdad por fieles del corazón hay cosas que tiene que pasar hasta ti el diablo me tiene que salvar hasta ti oye yo obligo con un diablo yo obligo con muchos diablos que llaman canson fe oye canson fe ahora mismo usted puede agarrarte para matarte pero si tú estás con Betén con corazón no puede hacer nada contigo hay mucha gente que sabe de eso me diga que yo estoy inventando una cosa de verdad que yo estoy diciendo wow oye si no en ese septiembre te mataste a Betén te mataste cuánta gente de este gaga es porque yo hace gaga con el diablo yo estoy con el diablo ahora mismo yo estoy aquí si me amanece esta noche y el diablo me dice Betén tú tienes que ir a tu país yo voy a mi país yo no voy a quedar aquí más te vas oh cómo no yo te voy a quedar aquí yo estoy aquí depende del diablo mío wow Betén y es verdad yo veo que en tu gaga nadie pelea nadie le falta te respeto a nadie todas las cosas marchan bien y yo me he fijado también que cuando tú andas en gaga en gaga tú ni te ríes Betén no porque yo mire otra cosa yo te voy a decir algo hay mucha gente cuando yo salí este gaga después yo entré me lo gaga me quité la ropa me poné quitéme la ropa la gente me dice Betén tú no es Betén tú eres hermano de Betén dime si tú eres hermano de Betén o tú eres Betén si yo quiero decir que sí soy yo Betén mira Betén no te reconoce mucha gente yo soy hermano de Betén wow así hay gente que viene ahí a trabajar hay veces que yo le digo no yo no soy Betén si tú tienes que ir a trabajar conmigo cuando Betén viene yo te daré la respuesta pero yo no soy Betén Betén no está ahí mira me relaja de verdad sí y cuando la gente vio de verdad la gente que está en mi casa vio la gente se fue ahí la gente está sorprendida porque yo soy así yo soy así ¿te ha pasado que tú tú estás en un sitio la gente están buscando hablan contigo mismo cuando tú andas por ahí tú no sabes ese hace 50 veces a la gente tú puedes venir ahí si yo te quiero que tú me veas que tú me veas si yo no quiero que tú me veas tú vas a entrar y yo estoy saliendo ahí pero tú no ves que siempre te sale ahí Dios mío es la cara de la gente y la gente no te vea no la gente no me vea ay mi madre si yo soy Betén me alonso al Dios Betén hay una ola ahora o no sé si siempre ha sucedido vamos a hablar directamente de vamos a hablar de de esto que la gente están haciendo ahora y me gustaría tú como experiente como dueño de Gaga nos explica un poquito hay una ola ahora de las revueltas anteriormente como eran las revueltas de los Gaga como se hacían las revueltas en los Gaga bueno mi hermano esa pregunta que tú me preguntó yo te voy a decir un chin pero yo no voy a decir tú tú sabes que la gente ahora mismo usted puede explicar las cosas como es pero la gente dice que no fulano no dice las cosas como es porque no tiene dinero pero ahora mismo de la baña Gaga yo nací ya comer donde que hay Gaga yo fui leo gano en Gaga la revueltas de Gaga ahora la gente coge la revueltas de Gaga andando el país en Telecite pero antes no antes la revueltas de Gaga cuando tú vas al diablo comida si tú vas a matar vasco puéco antes de puéco después la cosa viene a complicar depende trate que yo hiciste con el diablo que te va a hacer el Gaga depende de lo que tú conseguir tú puedes matar a Vaca puedes matar fuego al diablo pero abajo la lamá tú toca abajo la lamá por ejemplo yo vi en la iguela ahí si yo voy a hacer un retú Gaga vas al diablo conmigo yo puedo dar una vuelta ahí oye puedo dar una vuelta ahí en el batel ahí bájame en la casa tocame el Gaga come bebé ahí en la casa para el diablo recibir servir pero andando para ahí en televisión con el tul yo no sabe de eso yo no conocí de eso ahora que yo vine a conocer aquí este país oíste pero yo nunca vio eso pero tampoco lo que se puede hacerlo que lo haga que lo haga porque acá la gente tiene su manera que vivir toda la gente tiene su trata que hace lo de ella pero yo no puedo ser obligado que él tiene que hacer la balada pero a mí lo mío lo mío yo sé si el diablo me dijeron tú vas a hacer lo que tú hagas para mí tú tienes que coger calle sí yo voy a hacer pero si yo se pueda si yo no se puede yo le voy a decir que no yo no puedo lo voy a hacer aquí en la yo voy a hacer así abajo la lama porque yo no soy dueño del país o sea anteriormente las revueltas se hacían debajo de tu gaga se hacía abajo la lama si donde que tú tenés el poder el mitere tú lo toco gaga a ella tú reza a ella tú toco tu gaga a ella tú lo preparas la comida a ella matas los animales que tú vas a matar cocinando a ella para que viena a recibirlo oíste es así que yo te sabe pero mire ahora mismo yo no hablo mentira mire ahora su gaga va a ser cuatro días tiene que tener de intento darte ropa antes antes tú haces un gaga con una sola ropa oíste esa ropa que tú hiciste de gaga después de terminar el gaga usted no puede lavar usted tiene que pagar una gente para lavar esa ropa para ustedes ahora tú ves un gaga va a ser cuatro días tiene que tener cuatro mundas de ropa si va a ser cinco días tiene que tener cinco días de ropa para tú ella baila un gaga ande un dueño gaga tú tienes que ir con su vela un pote de roma a pedir al dueño gaga para que tú viena a bailar el gaga también también si te va a dar pañeles tiene que ir ande la gente andando ande la gente buscando pañeles apretados o alquilar para tú puedes hacer ahora no la gente va a ser gaga que va a ir a comprar cantidad de pañeles que quiere wow anteriormente no era así no anteriormente no era así tiene que ir de ti yo soy brujo sabes que yo no voy a ser gaga sabes que yo tengo un par de pañeles en mi casa que vienen de mí vienen a pedir permiso conmigo pues dame un favor a mí lo que yo quiero pues ayudame a hacerle para yo alquilarlo un par de pañeles y cuánto se pagaba por ese alquiler antes no pero antes tú sabes que hay gente que puede dar 200 pesos 100 pesos tú me entiendes tú sabes que antes el dinero no tenía tanto valor que viene y tiene ahora hay gente que tú puedes dar 50 pesos 200 pesos 300 250 tú me entiendes ching a ching las cosas vienen a subir y por esa hora la gente viene complicada a hacer el gaga que va a ir a comprar todo lo de ella pero antes no para tú bailar un gaga mira ahora la gente está bailando los palitas pero tú no cabes oíste hay gente para bailar un palita por ti ahí que tiró un palita arriba del cielo ahí tú ves palita bajamos dos pedazas sí antes que subimos que manda los dos pedazas cuando bajamos bajamos palita entera donde tú ves aquí tú ves aquí o sea en Haití todavía lo hacen así la gente oye la gente no mire amigo la gente no hace esa baña por lujo hay gente que hace igual tú ves hay gente que está bailando bailando hay gente que no baila así por así hay gente que está bailando el gaga que buscó su muerte de él para poner la muerte encima de él para que él pueda bailar el gaga para dar centura hay gente que está forzado dar centura pero hay gente no que busca su baña de él para bailar el gaga wow ok Beten bueno entonces un ejemplo todo el mundo sabe que Beten no hace gaga de moda Beten no está en gaga de compromiso de verdad si tú tuvieras la oportunidad de retirarte Beten tú te retiraras hace tiempo yo quise que él el diablo de bien esta noche me dice Beten no haga el gaga más para mí hace un priye o dos años cada dos años para mí yo responsable más rápido que el gaga tú te atreves a dejar el gaga si Beten y hablando directamente de los gaga tú has recibido realmente el apoyo de los dominicanos aquí ¿cómo tú sientes que te han tratado los dominicanos? bueno amigo de verdad los dominicanos apoyamos para el gaga bailando gaga oye se te llena el patio se te llena el patio para el gaga le gusta el gaga pero la gente que me ayuda para el gaga se llama Eman Santa Teremaco Santa Marta después más nadie después más nadie nadie Beten discúlpame que te pregunte tú sabes que tú tienes un un espíritu hay una gente que me ayuda que se llama Teodoro Teodoro saludos mi hermano Teodoro el brujo de Santa Rita hay una pregunta que quiero hacerte ¿qué sucede con el espíritu tuyo que todos los años antes de llegar a Semana Santa de tú hacer gaga te castiga siempre pasa algo alguien se enferma grave ¿por qué él te castiga si Beten? pero mi hermana tú sabes que hay otras cosas que le explica tú sabes que para mí yo no sé eso para ofundir a alguna gente porque directamente toda la gente que tú estás haciendo una fiesta que viene apoyado a ustedes ya está ayudando exactamente ¿tú me entiendes? sí te da no te da te está ayudando te está ayudando porque está su presencia ahí está su presencia está un balola por eso yo lo agradezco a todos mis amigos todos mis hermanos los brujos eso es así yo estoy contento con él porque hay gente no soy yo nada más que hiciste gaga te puede dejar para ir para otro gaga exacto pero si está conmigo apoyamos y entonces yo no puedo decir que él no me está ayudando exactamente ok pero de verdad yo te voy a decir tú sabes que gaga yo no hablo mentir yo no sabes sufrir un bambú yo no sabes tocar un bambú yo no sabes cantar ajá ok tú ves gaga cuando te va a salir gaga yo no bailando gaga yo no da centuro en gaga tú estás normal tú no bailando yo no me gusta el gaga pero yo estoy haciendo gaga porque un espíritu me llamó antes me da un cargar ajá para yo hacer un gaga para ella pero yo no yo te quiero echar para adelante yo no yo no me voy a rechazar sí yo le dije que sí ajá yo voy a hacer el gaga pero él me dice que te va a dar un apoyo que te va a dar una ayuda pero donde que fui ahí se trata con él para que él me ayude para hacer el gaga pero hay un traccionero en ese que me traccioné lo que él tenía que dar que él no me da la oportunidad pero directamente tú sabes que ya yo pasioné que yo voy a hacer yo responsable yo voy a hacer el gaga a ella pero si yo no he hecho el gaga él fracasaba a hacer a mí o sea hay un amigo tuyo que te traccionó en eso sí me traccioné en eso cuando yo me reclamé para ayudar a hacer yo fui del diablo yo no te podía andar el diablo sola porque donde el diablo estamos que no como tú estás andando aquí un sitio para tú ir ahí tú tienes que tener grana para llegar ahí donde se daba el diablo y entonces para yo ir ahí yo no tenía experiencia para yo ir ahí yo le dije a mi papá llévame pero mi papá no quiere y entonces me fui trazar a un familia para llevar al diablo y si él trata yo lo pague a ella para él me lleve y lo que el servicio que yo lleve al diablo el hombre depositarlo y hablar por mí y yo lo pague al hombre después yo fui el hombre fui y coge la baña de nuevo de nuevo él coge su baña y después el diablo viene a mí y me dice vete lo que tú me traes el hombre que te llevaste y lleva la baña por eso que yo no pueda o lo que yo te voy a dar wow pero directamente el gagá es bien complicado encima de mí un paquete de otro espíritu viene para el gagá tú sabes que esos momentos yo estaba trabajando haciendo muebles la caja de muertos el baña yo conseguí el dinero y yo he hecho el gagá y todo un pa' de espíritus viene a meter el gagá y entonces yo salí de mi país y vine a la fiesta y vine al tagá si yo no vine para hacer el gagá que este país yo vine a la fiesta para devolver mi país me tuve enfermo yo no puedo caminar no puedo moverme y entonces meten una gente conmigo yo hice un trato con el primer del vela al diablo y dice que otro año yo pueda hacer el gagá ahí la cosa yo me nivela como que estamos yo tuve que hacer el gagá aquí pero para mí directamente si es por mí tú hiciste el gagá ya en Haití ya en mi país antes antes yo salí de aquí yo tenía que ir a mi país oíste ahora mismo como yo estaba hablando ahí ahora de que yo va a mi país yo tenía que tocar un gagá antes de que subimos para acá pero como así antes de Semana Santa si de que yo vamos a mi país si yo fui a mi país en Enela yo tenía que tocar un gagá a ella antes que yo vine para acá si no en ese hay problemas no estamos bien wow pero es increíble meten porque tú siempre y por ejemplo yo me he fijado ya que yo he tenido cierta cercanía contigo y he estado con cosas privadas como que el dinero se te pone difícil pero a la hora de antes llegar a Semana Santa caso un fe busca la forma tú no sabes yo me acuerdo yo te explico una vez yo voy a hacer el gagá cuando voy a hacer el gagá una gente dice es que creo que va a cargar a la gente del gagá y en la camioneta que él tiene va a cargar a la gente del gagá y viene el caso y dice el agente no sabe si era el mío oíste mire este año mismo yo salí de mi país yo no tenía con qué para hacerlo pero el diablo me mandó un palé para yo hacerlo pero a la gente que está al lado mío que el diablo da el palé no me dio el palé directamente pero mandó un palé el palé salió directamente pero si es la persona viene aquí tráeme el palé ya estuve en bueno pero él dio el palé y él fue coge palé él fue a jugar por 50 pesas cuando él pensaba que él jugaba él jugaba los dos él jugaba uno se puso uno en la ficha cuando le salió el número y le iba a cobrar y ahí es uno solo el número que lo pusiste wow por eso yo no saqué pero wow wow yo no hice gagá por lujo tú no haces gagá por lujo mira ahora mismo yo no hablo a mentiras yo voy a hacer una lengua ahí pero para mí directamente mañana si Dios quiere 18 de noviembre del 2024 ¿por qué lo de mañana si Dios quiere? bueno mañana 18 de noviembre va a tener una fiesta para San Eli aquí en la casa de Canzonfer y Betén Canzonfer pero directamente esa fiesta va a ser mañana si yo no me muero esta noche pero no mañana que te va a hacer esa fiesta esa fiesta directamente si yo te quiero y decidí para hacer la fiesta tienes que hacer el primer de noviembre el primer de noviembre tienes que hacer esa fiesta o si no puedes hacer el primer de noviembre tienes que hacer el 2 de noviembre tienes que hacer esa fiesta pero directamente como que están trabajando haciendo algo directamente tú sabes que la gente de esa casa no está en pañetá arriba no está en pañetá yo puse en pañetá y entonces tú ves todavía no terminamos sí pero yo ve la forma que yo estoy viviendo él me tele quiere que yo haga esa fiesta es un compromiso que yo tiene con esa baña ahí cada año tú ves que yo hice esa fiesta ahí si yo en el mi país tienes que hacerlo allá también tienes que hacerlo allá oíste el año pasado yo le hice la fiesta yo le hice la fiesta yo toqué con tambú él no recibía la fiesta ahora yo tuve que hacerlo como yo voy a hacer con balcata tú sabes que ese balcata la gente la gente que tocaba en esos balcata no están cerca en mi casa está lejos yo tenía que ir que hacer el diablo ahí a buscar a la gente mire mañana temprano yo tenía que salir lejos tocó un cacata a buscar gente para venir a tocar en esos balcata ese balcata porque la gente no está cerca aquí hay gente que en Bábalo yo tenía que llamar ellos para qué vienen tenemos que tener dinero después para lado también para lado no es que tú vas a dar mil pesos dos mil pesos a ellos tú me entiendes ok por eso que tú ves y mañana yo voy a hacer la fiesta pero mañana yo voy a hacer la fiesta en balcata pero después vamos a hacer un gaga criollo a qué viene eso del gaga criollo no pero gaga directamente es como que yo te digo gaga tiene su dueño oíste antes a qué que dice el gaga con su gaga criollo antes el gaga criollo antes y nosotros que complica la vaina el gaga con el otro músico en carnaval hay gaga que he hecho es un carnaval hay gaga que yo he hecho aquí es un carnaval lo que estábamos hablando usted dice que es carnaval sí ese es un carnaval no gaga de verdad o sea mañana mañana va a haber un gaga de verdad aquí sí mañana va a haber un ching de gaga de verdad vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar no de que va a cantar con tatú y va a cantar de de bosa ok ok y así a qué hora iniciamos mañana si yo quiero vete bueno directamente tú sabes que mañana hay un poco de cositas que hacemos pero de las 6 a las 7 la baña tiene que encendido de 7 a de 6 a 7 ya está esto prendido aquí y está todo el mundo cordialmente invitado bajo el respeto sí así mismo con respeto todo el mundo invitado las puertas están abiertas para todo el mundo sí para todo el mundo pero con respeto con mucho respeto sí bueno ajá algo más que agregar vete no pero directamente tú sabes que hay gente que le gusta hacer su vagabondilía tiene que ir pensando bien chequea bien cómo estamos ahí antes que él es que tú vienes hacer un vagabondilía y tú no vas a poder correr como que lo vas a tener que jajarar tiene que aguantar su pala por eso que yo me haga mi baña tú vas a tomar bien ok yo me hace mi baña bien con toda mi gente yo no soy que yo estoy complacer privando que más que toda la gente pero me gusta mi baña una gente viene ahí con respeto a la gente le gusta que viene para sienta encima la baña la mamá y yo no me gusta eso yo la gente si tú vienes a la fiesta tienes que ir para el lado para aguantar su baña con respeto con respeto ese que yo me gusta yo me voy a servir cualquier la gente que viene pero con respeto con mucho respeto bueno señores ya ustedes escucharon de parte de Betén Casonfe mañana si yo quiero 18 están todos ustedes cordialmente invitados aquí en el patio de Betén Casonfe saludos a tu gettoriano Betén saludos a tu gettoriano buena buena noche a todos mis saludos a tu gettoriano aparte Betén Casonfe yo saludo a toda mi gente mi hermana mi papá a toda mi gente que los brujos los mambosa yo no distingue a todos pero un gran saludo un gran saludo para usted en el nombre de Dios en el nombre de todo el Espíritu y un gran saludo también para todos un gran saludo para Emila del Seibo un gran saludo saludos mi hermano un gran saludo para Fernando también Fernando un gran saludo un gran saludo para Anu Anu Teodora un gran saludo para Anu Teodora señores estamos en vivo estamos en vivo con Betén Casonfe así un gran saludo también para Ijonela para todos los brujos aquí en este país un gran saludo para todos los brujos los son mi hermana a Teodora a Hermana Santa a todo a todo el mundo mi gente que está conmigo un gran saludo para nosotros bueno señores yo te he escuchado de parte de Betén Casonfe